Música Cuando amor supiste inspirar Danubio azul, oh río ideal Recuerdos de ayer, revives en mí Danubio azul, junto a ti, siento mi alma renacer Y se escuchan mil romances Repitiendo va la poesía que el amor dictó Pues sí, así, igual Pues sí, así, igual Y me acerco con fervor Soy el de las frescas sonillas sin par Y un amante fiel Que te ama con ilusión Vivir quiero junto a ti Siempre junto a ti Siempre junto a ti Pues sí, así, igual Así, así, igual Y me acerco con fervor Y me acerco con fervor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Revives en ti, la nubia azul, junto a ti, siento mi alma renacer.